saludos amigos en este vídeo voy a mostrarles una herramienta que hice para ayudarnos a armar cerraduras de pomo y voy a hacer esto corto como una presentación y luego voy a hacer esto en más detalle la herramienta que hice es esta de acá esta la imprimí en un impresora 3d realmente son dos partes y voy a mostrar cómo cómo lo sé entonces voy a ir desarrollando esto pero sin mucha explicación y le voy a dar pausa de cada vez que aquí tenemos parte de la cerradura y lo que queremos es empezar a armar y nos vamos a ayudar con esto acá pero lo primero que voy a hacer es montarle el carrito acá esto si recuerdan tiene que ir así de esta forma pero así la forma de que la forma de esta tiene que coincidir y lo tenemos lo tenemos al carrito y tenemos un par de resortes entonces vamos a colocar los resortes y voy a colocar esto aquí y bueno voy a durar con esto y colocamos la herramienta que tiene dos perritos y luego vamos a colocar los resortes que esto es parte de la incomodidad que tiene el armado de estas estas cerraduras una vez colocados los resortes vamos a colocar el carrito y fíjense que tiene unas guías para el resortes y cada extremo de los resortes vamos a colocarlo allí que una vez que está colocado lo presionamos y tiene que llegar hasta allá ahora usamos la otra la otra parte de la herramienta y vamos a colocar esto aquí y vamos a empujar esto para allá pero también vamos a usar esta una prensa como esto entonces ahí está la prensa entonces ahí podemos colocar lo que voy a hacer es apretar aquí aquí para que el carrito llega al máximo al lugar donde tiene que llegar en el extremo comprimiendo al máximo los resortes ok allí cuidamos de que la ranura que está por acá en esta pieza coincida con esta de acá y que estas piezas de acá coincida con esa parte de ella ahora armar entonces como vimos en el vídeo anterior lo que voy a hacer es colocar esto así el seguro de esto es esta parte de aquí y debemos fíjense alinear esta ranura esta parte de acá con esto esto con esto y esto así así como así está entonces metemos esta punta en el orificio que está ya poco inclinada y después de eso presionamos un poco y lo colocamos vertical es aquí está listo ya la coloque algo que me falta es presionar esto para que llegue y se ajuste con la con la pieza debajo la que la vas a obtener este conjunto de piezas que tengo aquí en la mano aquí digamos tres piezas vamos a colocarla allí y vamos a colocarlo no no verticalmente de una vez sino un poco inclinado vamos a lograr que esta partecita de aquí entre en el en el huequito que está allá abajo pero vamos a colocarla a esta manera y después después de que baje un poco presionamos un poco que baje y después la colocamos vertical vamos a hacerlo aquí colocamos aquí ahora lo que hay que hacer es ubicar esta pieza plana y que se aguante con esta parte y esta parte de acá o estas partecitas que salen aquí ok sería algo así como esta pieza una vez hecho esto vamos a ver primero vamos a liberar la prensa y después vamos a verificar que el seguro esté funcionando liberamos la pieza la prensa pero aquí está y ahora eso va a salir y aguantamos para que no se salga y aquí y ahora verificamos que el seguro esté funcionando esta es la parte donde tiene la cerradura el candado vamos aquí y se tanca si liberamos no es seguro aseguramos no se puede girar ok eso es todo bueno lo que hay que hacer lo siguiente es armar el resto de las piezas bueno voy a enderezar estos salientes para que la pieza esta que está por acá puede entrar con esta parte este hueco va para acá entonces voy a armarlo y se lo muestro cuando lo tenga listo ok y enderezar estos salientes que están por acá y esta pieza está firme ya está ajustada ahí y ahora bien esta parte de la cerradura vamos a colocarlo así y como se dan cuenta no entra a menos que versionemos y ahora eso tiene que estar alineado aquí está ahora lo que viene es doblarle cada una de las partes de estos salientes para que estas piezas no se salgan lo voy a doblar y se los muestro ya doblado bueno lo doblé con un alcalde acá simplemente dándole vuelta bueno aquí ya está firme el resto ya es simplemente colocar esta pieza de aquí y luego esta pieza de acá está en la presión y finalmente esta ok ok para esto tenemos que presionar un seguro este seguro que está acá entonces voy a colocar primero esto con los tornillos bueno aquí ya le he ajustado muy poco los tornillos de estos ahora la tapa esta piensa que tiene esta extendidora aquí y luego hacer coincidir con esto para que esto calce en esta de acá aquí tiene unos salientes pequeñitos que apenas se ven entonces vamos a hacerlo aquí colocamos allí y la presión eso cae ahí está y eso no se sale claro a menos que le hagamos presión suficiente como para sacarlo y finalmente el pomo que lleva en la parte de digamos si este es para una habitación lo que va en la parte de interna de la habitación la parte de adentro aquí tenemos un salientico que va por esta ranura lo hacemos coincidir ok yo no sé si le dije que tiene que presionar esto esto se tiene que aquí tengo seguro que hay que presionarlo solo para sacar para meterlo bueno verificamos que esté funcionando aquí está asegurado liberamos y gira bueno ese es todo el vídeo lo he hecho de manera muy rápida esto es como me adelanto luego voy a dar con más detalles esto yo le había usado en el vídeo anterior vamos a hacer una versión alfa la primera versión de esta herramienta y después decidí imprimirlas para mejorarle algunos detalles que tiene esto pero con esto como vieron en el vídeo anterior y si no los invito a que lo vean logré armar pero con este es mucho más cómodo y la herramienta esta para el que sirve bueno sirve para mantener presionado el carrito con los resortes que tiene para poder meter esta pieza central que de otra manera es bien incómoda para para meter y si no ven los vídeos de otros de otros no yo no soy cerrajeros vean vídeos de cerrajeros y cuando están en esa parte de armado en general tienen alguna dificultad bueno eso es todo lo que les tenía por ahora si les gustó el vídeo les invito a que le den like también a que se suscriban y que compartan y a que le den a la campanita bueno eso es todo por ahora si hay algún interesado en esta piecita esto puede ser para un cerrajero pero también puede ser para para algunas personas yo les puedo pasar el archivo STL para que lo impriman y lo tengan por su casa si esto es como claro las cerraduras no se rompen tan a menudo como para tener algo dedicado pero bueno cuando suceda se puede tener esta herramienta que le va seguramente a facilitar el proceso de el armado pero bueno lo graban hasta aquí si les gustó el vídeo ya saben lo que les acabo de decir like, suscribirse, a compartir y a que le den a la campanita saludos 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 saludos